Tranquila, si amor, todo va a estar bien ¡Nim! ¿Qué coño estás haciendo? ¿Otro mequetrefe o qué? Jeff, ¿tú qué demonios haces aquí? Decidí salir de mi habitación para que Liu duerma allí y no con Jane, así que me quedaré aquí, no molesto, ¿verdad? Sí, molestas y mucho ¿Y dónde nos quedaremos, Jack? Es una casa donde solía vivir con un amigo Sí, es algo antiguo ¿Y ahí vive tu amigo? Isaac, no, tranquilo, dejamos de vernos hace tiempo Suban, arriba hay unas bolsas para dormir ¡Miren lo que encontré! Niños, es hora de descant... ¿Eh? ¡No la abras! Lamento hablarte así, pero esta caja es peligrosa para mí si llegan a abrirla Ok, entiendo Ay, mi amor, tu cabello huele a shampoo de coco Es porque mi shampoo es de los buenos, corazón ¡Jeff! ¿Qué putas haces? ¿Y dónde está Nim? En primera, eres un gay Y en segunda, digamos que accidentalmente la tiré de la cama Ey, chicos, ya es hora de preparar... ¿Ah? Ah, esto no se ve bien, ¿verdad? Solo... Lo quiero listo en la sala, tienen una hora Liu, estamos listos Esperen, falto yo ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda con la rubia? Ja, ja, muy gracioso Críete todo lo que quieras, Jeff Espero que ya estén todos ¿Cómo es posible eso? Chicos, no hay tiempo que perder Vamos por Dino y por Bloody ¿Quién será? Ups, ¿no les mencioné que llamé a una amiga para ayudarnos? Lo siento, nena Pero no necesitamos ayuda Además, no hay espacio para que duermas aquí No te preocupes, Taylor Swift Dormirá conmigo si es necesario Aparte, mientras más seamos mejor, ¿cierto, Nim? ¿Celocita? ¡Cállate! Es hora de ir por Dino y por Bloody Dina, ¿estás bien? No, estás aquí encerrada Me trae recuerdos que... que no me gustan Tranquila, saldremos juntos de esto Oh, vamos hermano, unámonos y juntos haremos de ese niño un aprendiz ¿Qué pasará con Bloody y Dina? ¡Ellos morirán encerrados por traidores! Chicos, hay que irnos de este lugar ahora ¿Cuál es el problema? Slender y Ofender encerraron a Dina y a Bloody ¡Son malos! ¡Hay que huir! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aguarda! Bloody es mi compadre Y no me voy a ir sin él Y Dina no puede estar encerrada mucho tiempo ¿Dina? ¡Dina! ¡Dina! ¡Hay que irnos de este lugar ahora! ¡Ja! Este broche servirá ¡Clock! ¡Cuidado con el sonido de la... ¡El calabozo! ¡Splendor! ¡Rápido! ¡Escaparán! ¡Nos vamos lejos de ese lugar! ¿Liu? ¿Clock? ¡Hacia el otro lado, Liu! ¡Corran! ¡Ey, chicos! ¡Es hacia el otro lado! ¡Corran! ¿A dónde creen que van? Vaya, vaya Tanta escoria junta en un solo lugar ¿Quién es la rubia de al fondo? Oh, solo es Ben Pero miren qué sorpresa Es Alice ¿Qué es lo que quieren? Ya deberías saberlo A tu hijito ¿Y aquí? ¿Qué haces despierto? Cuido de ustedes, pequeña Sally ¿Con qué ahora eres, niñero? Salgo ¿Quién es él? Oh, tú eres Rodley Y ella Nimsy Mis nuevos aprendices Ahora, niños ¿Vienen por las buenas o por las malas? No permitiré que te los lleves algo Ay, no Debo salir de aquí y avisar a todos Oh, Jack Sería tan fácil acabar contigo Pero extraño estas peleas Así que Hagámoslo por las malas Rodley Cuidado Ayuda Pero solo entre tú y yo ¿Qué? ¿Estás preocupado porque no tienes un arma con la cual pelear? Toma Ahora comencemos No quiero tu estúpida arma Ah, siempre eres tan mal agradecido Debo encontrar su punto débil Tal vez sea Ya Ya No Chicos Princesita ¿Qué haces aquí? Eh, digo Eh, Sally ¿Qué estás haciendo aquí? Es Salgo Quiere llevarse a Nimsy y a Rodley Pero ¿Quién le dijo a Salgo De lo que Pasaba? Al parecer hay un traidor entre nosotros Yo creo Que el traidor Es Ofenderman Me caías bien Clock Pero si yo quiero a estos niños ¿Por qué dejaría que Salgo se los llevara? No hay tiempo de sacar conclusiones ahora Hay que ir hacia donde están mis hijos Y después sabremos quién es el traidor Nim Estamos con ustedes Por ahora Yo iré por compañía Adelántense